Sí, eso sí es verdad, es verdad que ellos fueron mejores, es verdad que hay diferencia entre HL Alicante y nosotros, pero creo que la diferencia del marcador fue una diferencia más amplia de lo que se vio en el partido, pero bueno, eso es algo que tampoco hay que dar mucha importancia. Sí, más para nosotros que somos un equipo que necesitamos entrenar, necesitamos preparar bien los partidos y bueno, en semanas cortas nos viene peor y además ahora, lo que dices tú, Andorra, un viaje muy largo, solo podemos entrenar hoy porque mañana el viaje, pues aquí no nos da tiempo a entrenar y allí en Andorra nos han dicho que la instalación está cerrada por problemas de personal y no nos pueden abrir para entrenar, entonces bueno, eso hace que todo sea más difícil, pero no hay que buscar excusas. Felipe Dosanjos, Tobias Bor, te puedo decir toda la cantidad, yo ni si puedo seguir así hasta aquí. Nacho Lezcano, entrenador, Paco Vázquez, Jandrín, también hay un país, bueno, es un rival de muchísimo nivel, de muchísimo nivel, solo tres derrotas y no es solo por el nivel que tienen, sino porque juegan francamente bien. Ahora mismo yo los he podido ver en directo porque los vi cuando jugaban contra Orense, el equipo ha crecido, como equipo grande cada día juega mejor, están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que no te puedo destacar a uno porque esto es como cuando te despides de un sitio, ¿no? Que si te olvida alguien y parece que estás faltando respeto, parece un gran equipo, una gran plantilla, muy, muy bien hecha, muy compensada, con dos y tres jugadores por puestos, con jugadores como, por ejemplo, Reiner, que puede hacer dos posiciones, jugadores Rafa Luz y Reiner, que tiene muchísima experiencia, Jonidi, que ya tiene no sé cuántos ascensos, jugadores con pasado ACB reciente, Nacho Bezcano, que para mí es un entrador top de la competición, ya vamos enfrentándonos no sé cuántos años juntos. Bueno, muy, muy, muy complicado, pero tenemos que ir con la valentía de, si vamos con este rollo de, es que es un equipo muy complicado, si vamos de víctimas, nos van a sacar del campo, ¿no? Tenemos que ir con la convicción de que podemos competir, de que debemos competir y desde ese primer paso, pues intentar hacer nuestras cosas bien, intentar no cometer errores por contra de equipos tan buenos nos matan y luego, pues oye, tener la valentía de querer competir a un equipo que no es, como dice mucha gente, que no es de tu liga, sí de tu liga, porque estamos compitiendo en la misma, pero que es de un nivel totalmente, bueno, para nosotros desorbitado. Sí, este año está pasando menos, pero venimos de un puñetazo gigante que le ha pegado Albacete a Burgos en el Coliseum, vimos hace tres semanas, pues dos derrotas de estudiantes ante Almanza y ante Oviedo, bueno, sabemos que es difícil, pero esta liga siempre tiene otras sorpresas, entonces tenemos que ir con la idea de competir bien, la idea de hacer las cosas bien y de ser valientes y de creer en nuestras posibilidades. Luego, oye, que termina el partido y no se han sacado del campo, bueno, pues que sea porque han sido mucho mejores, no porque a nivel de ambición, a nivel de intensidad, a nivel de deseo, hayan sido superiores. Sí, sí, vamos a llevarlo, creemos que ya hay que meterlo en dinámica, quizás es un poco precipitado, pero está hablado con él y bueno, ya para este partido sí que va a viajar. ¡Gracias!